Música Éramos cuatro distintos e iguales junto a la fogata Mientras que fuera pasaba el invierno Uno soñaba con huesos eternos Otro con pájaros de treciopelo Y tú y yo nos amábamos Éramos cuatro uno para todos Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Te habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos El perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz de la luna El perro, sin nadie a quien ladrar El gato, sin nadie a quien maullar Y yo bailando con mi soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que en la soledad Agua azul Éramos cuatro uno para todos Todos para uno Hasta que un quinto llegó de improviso Te habló al oído de algún paraíso Tú le creíste y nos dijiste adiós Y nos quedamos solos El perro, el gato y yo Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Bajo la luz de la luna El perro, sin nadie a quien ladrar El gato, sin nadie a quien maullar Y yo bailando con mi soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que en la soledad Solos, el perro, el gato y yo Llorando por tu amor Más solos que en la soledad